Entonces tenemos el Future Eins. Future Eins es la primera forma del futuro. Es como el equivalente al español cuando nosotros decimos, por ejemplo, yo haré tal cosa, o yo leeré, o yo participaré, yo escucharé. Esa forma del español es la equivalente en alemán al Future Eins. ¿Cómo se hace el Future Eins en alemán? Ay, disculpen que aquí la gente... Bueno. Listo. Das Futuro Eins wird mit dem Hilfsverb werden und dem Infinitiv gebildet. El Futuro Uno se forma con el verbo auxiliar werden y con el Infinitiv. Entonces, para poder nosotros, poder hacer oraciones, para poder hacer oraciones en Futuro Uno, necesitamos conocer la conjugación del verbo werden, que en este caso nos va a servir como auxiliar. En el perfecto, nosotros utilizábamos como auxiliar el verbo sein o el verbo haben. En el caso del Futuro Eins, del Futuro Uno, nosotros utilizamos como auxiliar el verbo werden, llegar a ser. Por eso les decía antes que era un verbo muy importante y que teníamos que aprender a conjugarlo. Entonces, tenemos la primera conjugación. Ich werde... Ich werde... Du wirst... Er, sie, es, wird... Wir werden... Ihr werdet... Sie, sie, werden... Es un verbo irregular, cambia en la segunda y la tercera persona la e por una i. Listo. Entonces, necesitamos conocer esta conjugación. Yo llego a ser, tú llegas a ser, él, ella o eso llegan a ser, nosotros llegamos a ser, vosotros llegáis a ser, ustedes, ustedes llegan a ser, o ellos o ellas llegan a ser. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie, sie werden. Esa es toda la conjugación del verbo werden. Listo. Entonces, lo primero que necesitamos para... Lo primero que necesitamos para el futuro es eso. Conocer la conjugación del verbo werden. ¿Qué es lo segundo que necesitamos? Un verbo en infinitivo. De aquel del que queremos decir algo en futuro. Entonces, tenemos estos ejemplos. Entonces, hoy lloverá. ¿Cómo podemos hacer eso? Primero, utilizamos el verbo werden como verbo auxiliar y al final ponemos el verbo en infinitivo, pues el verbo del que queremos decir algo en futuro. En este caso, llover. Entonces, lloverá. Esta oración en español sería algo así como... Hoy lloverá. Es wir heute noch regnen. Entonces, en segunda posición, como en las oraciones principales, el verbo auxiliar y al final el verbo en infinitivo. Sencillo. Sencillo. Miremos este otro ejemplo. Sie wird in voll bald heiraten. Ella probablemente o seguramente pronto se casará con él. Sie wird in voll bald heiraten. Ella pronto se casará con él. Probablemente pronto se casará con él. Lo mismo. El verbo auxiliar conjugado en la tercera persona del singular y el otro verbo al final en infinitivo. Listo. Miremos este otro ejemplo. Wahrscheinlich wird er das nicht überleben. Probablemente, él no sobrevivirá. A eso no... Perdón. Él no sobrevivirá a eso. Probablemente, él no sobrevivirá a eso. Lo mismo. La... El verbo baden conjugado en la segunda posición y el verbo en infinitivo al final. Listo. Luego, miremos este otro ejemplo. Ihr werdet euch sofort bei Herrn Kuhner entschuldigen. También se puede utilizar para hacer otra forma de imperativo. Ya vamos a ver. Esto significaría algo así como... Vosotros... Vosotros... Se disculparán. Pues no sé cómo se conjuga ahí con el vosotros en español. O vosotros debéis disculparte, algo así. Con el señor Kuhner... Con el señor Kuhner... Es... Digamos... Vosotros... Se disculparán... Con el señor Kuhner... Disculpen ahí que no sea capaz de conjugarlo en español, en alemán sí. Pero es... Vosotros nunca lo aprendí a conjugar... En español. Ya werdet euch sofort bei Herrn Kuhner entschuldigen. Entonces, vosotros te disculparéis... Con... Ah, sí, exacto. Vosotros te disculparéis... Con el señor Kuhner... Entonces, se utiliza el futuro... Para... Indicar una orden... Sin utilizar el imperativo. Es otra forma... De utilizar el futuro. Como está en esta forma acá. Listo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno... Sí, eso. Yo creo que te disculparéis... Porque ahí tendríamos que utilizar... Como dice Daniela... Pues otro verbo... Que es el verbo de ver. Pero en este caso... Solamente había un verbo... Entonces, como... Vosotros... Te disculparéis... Del señor... Bueno... De ese señor... ¿Tienen alguna otra pregunta? Haven't seen my fragment... Nine? Good. Entonces, continúo. Bueno... Para quienes apenas se unen... Les recuerdo... Estamos viendo... El tema de hoy es el futuro. Hoy vamos a ver... Dos formas del futuro. Ya estamos viendo... El futuro uno... Futuro eins... ¿Y en qué consiste el futuro uno? Pues es el equivalente del español... En palabras como... Leeré... O realizaré... O tocaré... O escucharé... ¿Cierto? Esa forma del español... El equivalente es el futuro uno... En español... En alemán... ¿Cómo se forma? Con... El verbo auxiliar... Verden... Llegar a ser... Y un infinitivo... Al final... Entonces, les estaba mostrando un ejemplo... As wir heute noch regnen... Hoy lloverá... Entonces, utilizamos en la segunda posición... El verbo auxiliar... Verden... Y el verbo... Del que queremos decir algo en futuro... En este caso... Regnen... Llover... Listo... No repetiré los ejemplos... Simplemente como para poner al día... Los que recién llegan... Profe, qué pena... Yo te iba a preguntar... Ayer hubo clases... Y no que ayer me traté de meter varias veces... Y no me permitían... Sí... Disculpen... Es que ayer mismo... Fue que se cambió la plataforma de Zoom... A Meet... A mí la verdad... Me informaron con muy poco tiempo de anticipación... Entonces, pues no les pude avisar... Y... Sé que todos tuvieron... Sé que algunos tuvieron problemas... Ayer... No solamente... No solamente ustedes... Sino varios faltaron... Pero pues... Entiendo que fue... Que fue problema de la... De la plataforma... Igual el video... Quedó grabado... Y pues pronto lo subirán a YouTube... Ayer vimos... Ayer vimos ejercicios... Sí... Sí... Continuamos viendo ejercicios del Imperativo... Y del Perfecto... Del Perfecto... Hicimos ejercicios sobre eso... Y... Bueno... Hoy ya les prometí un tema nuevo... Y el tema nuevo es el futuro... Entonces es lo que estamos viendo... Listo... Eso... Que acabamos de ver... Con oraciones principales... Eh... Con oraciones principales... Con un solo verbo... Pero... ¿Qué pasa cuando tenemos verbos modales... O cuando en la oración hay más de un verbo? Pues ya vamos a ver... Listo... Entonces miremos este ejemplo... Unse a kinder... Verden noxer... Fiel a beiten musen... Tenemos nuevamente... El verbo verden... Como auxiliar... ¿Y qué pasa con el resto? Pues... El verbo auxiliar... Va al final... En infinitivo... Eh... Perdón... El verbo... El verbo modal... Va al final... En infinitivo... Y antes de él... El verbo... Pues que... Del que queremos decir algo en el futuro... Entonces... Nuestros niños... Eh... Deberán trabajar... Todavía mucho... Unse a kinder... Verden noxer... Fiel a beiten musen... Entonces... ¿Cuál es la estructura? Nuevamente... Cuando son verbos modales... El futuro uno... Utilizamos... El verbo auxiliar... Verden... Y al final... Ponemos el verbo modal... Justo después... Del verbo... Del que queremos... Decir algún futuro... Miremos este otro ejemplo... As... Erbierbol... Nicht mehr arbeiten können... Eh... Seguramente... Mmm... Él no podrá trabajar más... Seguramente él no podrá trabajar más... Vol... Por lo general... Significa bien... O a gusto... Pero... En estos contextos... También puede significar... Seguramente... O probablemente... Es... Erbierbol... Nicht mehr arbeiten können... Listo... Luego miremos este otro ejemplo... Morgen werden wir sehr viel aufstehen müssen... Mañana... Deberemos... Deberemos... Eh... Levantarnos temprano... Muy temprano... Mañana... Deberemos levantarnos... Muy temprano... Sería en español... Y por último... Man wird ihnen... Eh... Den san... Vol... Sie... Siegen müssen... Eh... Esto es como... Se deberá... A ellos... El... El diente... Eh... Sigen es como... Disculpenme aquí en este contexto... Ya les cuento que... Significaría Sigen... San es diente... Y Sigen... En este contexto... Significa... Ya les digo... Sigen tirar... Eh... Sacar... Cuando se refiere a dientes... Significa sacar... Entonces... Se deberá... Sacar... O... Sí... Se deberá sacar... Eh... A ellos... El diente... Eh... Perdón... A usted el diente... Se le deberá sacar a usted el diente... Eso... Entonces... Entonces tenemos este ejemplo... Es lo mismo... El verbo... Verden... Va en la segunda posición... Y... El verbo... Modal... Va... Va al final... Justo después... Del verbo... Digamos... Que lo complementa... O del que queremos decir algo en futuro... Claro... ¿Hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿En qué caso se utiliza el futuro uno? Pues... Es el equivalente a lo que le dije... Eh... De frases como... Leeré... Caminaré... Si quisiéramos traducir al alemán... Una frase que en español tenga esta estructura... Pues... Tendríamos que utilizar el futuro uno... Entonces es la forma más simple del futuro... Y es simplemente... Decir eso... Caminaré... Leeré... O... Practicaré... ¿Alguna otra pregunta? Además de la de José... Profe... ¿Y por qué el INEM va con mayúscula? Porque eso está en... Eh... Eso está en dativo... Y en dativo... El... El sí... Cuando es el pronombre personal... Ya no es el sí... Sino que es INEM... Entonces recuerden que el sí con mayúscula... Es usted o ustedes... Pero como está en dativo... Entonces... INEM... Por eso la mayúscula... Ay... Ya, ya, ya... Muchas gracias... Exacto... Bueno... Es decir... Recuerden... El INEM... Es del... Es del que... Del dativo... Por el pronombre personal del dativo... Equivalente al sí con mayúscula... Cuando el INEM tiene mayúscula... Es porque estamos hablando de usted... O de ustedes... Pero pues acá sabemos... Mmm... Pues acá es usted... Cierto... Que es muy raro que... Que se le saque el diente a ustedes... Sería muy muy extraño esa expresión... Mmm... Listo... ¿Existe alguna otra pregunta? Keep that smart flag... Sí, por ahí están preguntando... Pero no se escucha casi... No sé quién está preguntando... Darío... Sí, señor... Podría subirle volumen... O acercarse más... Que casi no suena... Haciendo esfuerzo... Sí, señor... Está en infinitivo... Sí... Ahí no lo debemos conjugar... En este caso... En el futuro... El único verbo... Que debemos conjugar... Es el verbo auxiliar... El verbo verde... Los otros... Van en infinitivo... En caso de que tengamos más de un verbo... Los dos van en infinitivo... Solo que... El verbo modal... Va al final... Pero el otro verbo... Va... Antecito... Pero... Eh... Sin conjugar... Así en infinitivo... Eso es como la particularidad... Del verbo modal... ¿Sí quedó claro, señor Darío? Bueno... Espero que sí... No le escucho... No le escucho... Ah... Listo... Listo, señor... Bueno... Entonces aquí estos ejemplos del futuro 1... Les repito... ¿Alguna otra pregunta para pasar ya al futuro 2? El futuro es mucho más sencillo... El futuro es mucho más sencillo... Me parece a mí... Que el perfecto... Que el pretérito... No tenemos que preocuparnos por... Por saber qué verbo auxiliar utilizar... Como en el perfecto... Que si es verbo haven o verbo sign... No... Aquí es solamente un verbo... Que es el verbo verden... Y además... Pues no tenemos que conjugar los otros verbos... Siempre van a estar en infinitivo... Entonces el futuro es muy sencillo... Listo... Y... Entonces pasamos... Ya creo que no hay más preguntas... Al... Futur es by... Das futur es... Espera... Esto me quedó mal... Listo... Ahora sí... Das futur es by... Este sí es mucho más complicado... Y requiere... Además del verbo auxiliar... Necesitamos conjugar... Un segundo verbo... En participes by... Y... Luego el verbo auxiliar... Como si estuviéramos conjugando... En perfecto... Entonces acá... Se complica mucho la cosa... Ya les voy a explicar... A qué hace referencia el futuro... Futur es by... Listo... Entonces... Voy a ponerles un ejemplo... Y ya les explico el resto... Morgen werden wir endlich... Die Arbeit geschafft haben... Eh... Mañana... Habremos... Habremos... Finalmente... Eh... Creado... El trabajo... Esto dice la primera... La primera oración... Morgen werden wir endlich... Die Arbeit geschafft haben... Mañana abremos... Finalmente... El trabajo... Eh... Que chafen... Disculpenme... Ese verbo... Creo que es creado... Pero... Espero no decirles una mentira... Entonces ya les... Confirmo... No... 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 Tampoco... crear, si, es el verbo schaffen, crear, es geschafft es creado, morgen werden wir endlich die Arbeit geschafft haben, mañana hauremos finalmente el trabajo creado, entonces aquí necesitamos dos cosas entonces el futuro es es una mezcla entre el perfecto y el futuro y traduciría eso en español, mañana hauremos finalmente el trabajo creado como lo, como hacemos el futuro es by, primero en la segunda posición de la oración principal, utilizamos el verbo auxiliar de futuro, werden conjugado como tenga que conjugarse, cierto acá pues es werden porque es bien, cierto, es la primera persona del plural y al final aparece el participes by con o sea, el participes by, sí, obviamente como sea como sea el caso más el el verbo auxiliar en infinitivo aquí tampoco hay que conjugar el verbo auxiliar el verbo auxiliar haven que es del perfecto, cierto aquí no hay que conjugarlo aquí se hace se pone en infinitivo entonces que tenemos que tener en cuenta nuevamente cual conjugamos el verbo auxiliar werden que es el del futuro y pues ponemos el antes de el verbo haben o el verbo sein según el caso el participes by aplicado presentado aplicado nuevamente aquí el participes by y el verbo auxiliar del perfecto en infinitivo y el verbo auxiliar werden en infinitivo que el 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 Gracias. 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 de el verbo auxiliar del perfecto en este caso haven pero podría ser sign listo, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? ¿me están escuchando bien? si, Surangi tiene una pregunta o está respondiendo que no escuchas bien ¿tiene una pregunta? ¿tiene una pregunta? vamos a crear acá frases subordinadas una frase subordinada que utilice el futuro entonces vamos a crear el futuro 1 ¿cómo sería la frase subordinada? muy sencilla digamos por ejemplo por ejemplo estoy triste primero ahí sería la frase principal por ejemplo podría ser porque yo voy a ir morgen ¿tiene una frase subordinada? ¿tiene una frase subordinada? ¿qué es lo que tenemos? primero que los verbos valen al final y bueno ¿cómo era la estructura del futuro 1? el verbo verden estaba en la segunda posición y el verbo del que queríamos decir algo en el futuro iba al final ¿qué pasaban las frases subordinadas? el verbo que va al final es el que usualmente en una frase principal iría al segundo lugar en este caso ¿cuál es el verbo que usualmente en una frase principal iría al segundo lugar? el verbo verden que es el verbo auxiliar por eso va después de verliere weil ich morgen die Prüfung verlieren werde entonces estoy triste porque mañana perderé la prueba por ejemplo pues es una adoración muy rara pero pero pues digamos que así se conjugaría así se haría una frase subordinada utilizando el futuro listo pero tratemos entonces ahora de hacerlo difícil ¿cómo lo hacemos difícil? pues tratemos de hacer una frase en subordinada con con el futuro sbi bueno antes de eso ¿tienen alguna pregunta sobre esto? sobre cómo construiríamos las frases subordinadas en el futuro eins si, no ya o da nine listo bueno me alegra que esté claro entonces vamos a construir digamos esta misma frase en subordinado con el con el con el futuro sbi entonces digamos ich bin traurig triste weil ich morgen entonces ahí diríamos porque mañana habré perdido la prueba listo entonces ¿cómo es la estructura? nuevamente el verbo verden iría como auxiliar en la segunda posición es decir ya sabemos que el verbo verden nuevamente aquí en el futuro sbi iría al final permítanme un momentico busco cómo se conjuga el verbo perliren en que es el verbo perder en participes by y continuamos con la brasil perliren listo el verbo verliiren es verloren y se conjuga con el verbo auxiliar haben entonces miremos la estructura nuevamente del futuro sbi tenemos que el que primero a y que es Gracias. 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 Y se conjuga con el verbo Haben. Acá tenemos ya la oración subordinada que utiliza el Futurors倍 como debería ser así. Ich bin traurig, weil ich morgen die Prüfung verloren haben werde. Entonces, recordemos, tenemos el verbo del que queremos decir algo, digamos, en futuro, el verbo auxiliar del participio, del perfecto, haben, y el verbo auxiliar al final. Recordemos, si tuviéramos esto como una frase principal, pues sencillamente el verbo que va en la segunda posición iría al final, igual que en esta oración de acá. ¿Cuál es? Verde. Y el resto queda igual, esto sí no tiene cambio. Quedaría igual es verloren haben, el participio y al final el verbo auxiliar del perfecto. Entonces, porque yo mañana la prueba habré perdido, diría esta oración. Ich bin traurig, weil ich morgen die Prüfung verloren habe werde. Estoy triste porque mañana la prueba habré perdido. Y acá arriba, estoy triste porque mañana la prueba perderé. Es diferente, son las dos formas de utilizar el pasado. Y ya sabemos entonces cómo utilizarlo en frases principales y cómo utilizarlo además en frases subordinadas. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Pues va como es el participio, ¿cierto? Recuerden que hay una sola forma de conjugar el participio, es by. En este caso, el verbo perliren, cuando lo conjugamos en participio, es by, queda así, perloren. Entonces, sí, disculpen si dije infinitivo, no, simplemente es participes by, no, es la forma en la que se conjuga, ¿cierto? Hay una sola forma para todos los pronombres. Ya sea ich, tu, er, sie, es, wir, ihr, oder sie. Cualquiera de los pronombres recuerde que hay una sola forma de conjugarlo. El participio es by. ¿Sí? Ah, bueno, pero no sé si se refiere a esto. Tal vez puede que se refiera al, sí, claro, lo que sí va en infinitivo es el verbo auxiliar del perfecto. Recuerden que para poder crear el futuro es by, el futuro dos, necesitamos de una mezcla de futuro uno con perfecto. Entonces, el perfecto aquí, pues sería con el verbo auxiliar del perfecto, haben o sein, ese verbo sí iría siempre en infinitivo. El que, y el participio es by, pues obviamente hay una sola forma de que vaya, como es, ¿cierto? El participio es by. Gracias. 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 ¿Alcanzaron a escuchar lo último que le estaba respondiendo a alguno de los compañeros? Lo del infinitivo y el participio. Sí, sí, alcanzamos a escuchar eso. Sí, listo. Entonces ahora, ¿tienen más preguntas sobre ese tema? ¿Sobre el futuro 1 y el futuro 2? Listo. Bueno, a continuación vamos a continuar con nuestros ejercicios de fonética y pues les voy a dejar una tarea para el fin de semana, ya que, bueno, me disculpan a los estudiantes de aquí que vienen de otros países, me imagino que no tienen festivo, pero pues aquí en Colombia sí, entonces tenemos tres días para poder hacer la tarea. Allá, pues, solo dos. Ah, listo. Es un poema que se llama Fui. Es de esta poeta, Anja Kapman. Les recomiendo esta página de nuevo. Acá, si la buscan, el poema, pueden escucharlo en la voz de ella. Yo intenté aquí reproducírselos. Fui. Pero no, qué pena, no sé si soy yo solo, pero yo no veo nada. Ah, no, no tiene compartida la pantalla, yo tampoco veo nada. Ay, discúlpenme, yo soy muy torpe. Ya les comparto la pantalla. Listo, ahora sí la ven. Sí, sí, ¿pueden verla? Sí, ahora sí, muchas gracias. Listo. Entonces, nuevamente esta página que me encanta y que les recomiendo mucho, no solamente para que practiquen alemán, hay poemas en español y en muchos otros idiomas. Les recomiendo porque en esta página ustedes pueden seguir el poema con la lectura de la poeta o el poeta en este audio. Entonces, les pregunto, ustedes pueden, lo voy a poner a reproducir, ustedes pueden escuchar el audio de ella. ¿Sí lo escuchan? Sí. ¿Todos lo escuchan? Sí, ay, qué maravilla. En Zoom, recuerden que yo hacía esto y no se dejaba. Listo, entonces, pues, ya que tenemos la voz de esta tremenda poeta, pues entonces, pues, escuchémosla de ella mejor que a mí. Lo voy a poner nuevamente. Y la tarea, ¿cuál es? Pues que yo creo que ya tenemos buenas herramientas para que intentemos traducir cosas. Entonces, la tarea de este fin de semana es que traduzcamos este poema. Les puse un poema a propósito. Hay varios poemas de estos que están en alemán que tienen traducciones en español. Este, lamentablemente, no tiene traducción en español. Pues, lamentablemente, digamos para quienes no están estudiando alemán, afortunadamente para nosotros, para atrevernos a hacer la traducción. Listo, entonces. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Fílendanque. No sé si tengan preguntas. No sé si tengan preguntas. Todos listos. Por favor copien el enlace para poder hacer la traducción. Y pues esta es la tarea para el martes. para poder dejar de grabar necesito que todos se salgan de la sala así que por favor abandonen la sala para poder detener la grabación muchas gracias a ustedes por la paciencia gracias